Continúas en You, no te pierdas nada, la mascarilla que hizo que huelas por primera vez tu propio aliento y digas Ah, por eso me dejaba todo el mundo, de Vodafone You en Europa FM Y es, hay historias tristes detrás de esta cuarentena Oye, a vosotros os pasa, claro, cuando os ponéis la mascarilla, lleves momentos preciosos o devolverte a ti mismo un eructo Claro, yo lo todavía me pasó después de comer macarrones con chorizo Ahí me pasa, bueno, cuenta eso de los dos macarrones con chorizo No, no, me desperté, me desperté A mí me pasa que como llevo los labios pintados de rojo, cuando me quito la mascarilla parece una compresa usada, es asqueroso Oh, qué imagen Sí, sí, las autoridades sanitarias recomiendan, si usas mascarilla, no comas ajo Y ahora vamos a hablar con alguien que si las autoridades sanitarias le dijeran, quédate en casa dos meses Él lo que escucha es, invéntate cuatro formatos y graba un par de series Estamos hablando de David Sainz ¡Lomo! Hola ¿Qué tal David, cómo estás? Muy bien, muy bien Aquí, la verdad es que a mí la cuarentena, tú sabes, como cualquiera que se encierra a escribir en su casa Yo estaba preparado, llevaba 36 años preparándome para esto Así que no me había dado cuenta Pero hay gente que dice que cuando te obligan a quedarte en casa como que te bloqueas un poco creativamente A ti te ha pasado todo lo contrario, te ha abierto la fibra óptica de la creatividad directamente Bueno, en realidad lo peor es que me ha bloqueado en lo que realmente es el trabajo, en realidad lo que tenía que haber hecho No me he concentrado para sacarlo adelante y sin embargo me he inventado un montón de gilipolleces que además me impidieron mucho más hacer lo que debería haber hecho Bueno, a nosotros nos han dado la vidilla todas estas gilipolleces Si alguien no conoce quién es David Sainz, evidentemente es que no ha visto la super serie web Malviviendo Que ha sido, bueno, fue prácticamente podemos decir que fue la primera serie web que se convirtió en un fenómeno ¿Tú todavía tienes fans que te paran por la calle para pedirte una foto por esto? Sí, 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 hay gente que se ha quedado ahí, no sé, se cree que yo en plan que me quité de en medio y me fui a vivir a la montaña Pero cada vez son menos, de todas maneras hay fans de Malviviendo que son muy locos en plan que venían a preguntarnos si el personaje que iba en silla de ruedas de la serie Que también sale mil veces caminando en 20 flabas, decían, ¿él de verdad está en silla de ruedas? Y yo decía, claro, claro, grabamos las flabas sabiéndote que eso le iba a pasar Claro, ¿cómo habéis hecho el efecto especial para que ande, no? En Pixar Como el Forrest Gump, como el Forrest Gump De hecho, cuando estábamos haciendo eso y éramos unos chavalitos que fuimos a... Ahí te conocí a ti, lo que pasa es que te vi de refilón, Ana, así pasar Ibas vestida de pez, de pescado ¿Ibas vestida de pescado? Era el sketch que hacías ese día, tenías como un pescado así en la cabeza y te ponían en un cromo y eras como un pez ¿Te acuerdas de eso? Me ha costado un rato, creo que sí, es que he hecho tantas cosas indignas que tengo como... Tengo una parte del cerebro que se ocupa de barrerla rápido Ah, qué guay, tienes una zona para todas las situaciones de vergüenza ajena, ¿no? Sí, sí, tengo una esquina en el cerebro que está como sellada, ¿sabes? Como una cámara suiza de un banco y entonces meto ahí todas las cosas súper indignas que he hecho de toda mi carrera que a mí me gusta llamarlo currículum y cierra Cada vez que lo hago, haces ¡sah! Y cierra y no voy a salir nunca más Y luego, por si acaso, salgo muchísimo también para terminar de borrar lo que quede Oye, aparte de malviviendo, evidentemente hay mucha gente que ahora también ha estado viendo en Place el Late Night Parking Karaoke que has hecho en el mítico karaoke de Mostenses en Madrid o como Vigalondo lo llama, mi segunda casa ¿De dónde sale esta idea de hacer algo dentro de un karaoke que no sea el ridículo? Bueno, el ridículo sigue siendo, pero no cantando Esta idea surge de cuando yo descubro eso y me pareció fantástico, en plan, como el que encuentra la puerta de Narnia un poco Es verdad que dos días después de recuperarme de la resaca que ese sitio te deja te lo comenté a los de Place, en plan, qué guapo este sitio, ¿habéis ido? Y ellos me dijeron, hombre, claro que hemos ido, esto es historia de Madrid Y después, entre conversaciones y tal, surge la idea de hacer un Late Night y cuando piensan en hacer el Late Night más sinvergüenza posible buscan el sitio más sinvergüenza de Madrid que es sin duda el karaoke en Madrid Qué maravilla Claro, y te has tenido que cruzar con alguien, porque supongo que lo cerráis para hacer el programa Entonces, claro, ha habido alguien en la puerta en plan ¡Eh, tíos, que quiero cantar el gato que está triste y azul! ¿Habéis tenido alguna movida con eso? La única cosa que, no porque grabábamos los días que no habría, el karaoke nos dijo que en plan, tío, pero si te estamos alquilando esto, ¿no? Que te estará viniendo de puta madre Y yo te decía, tú sabes lo que ya no hay un juego un sábado o un viernes Eso es Y entonces, grabábamos tres días y luego habría el karaoke normal Y lo único que conseguí, que me molaba mucho, es que, bueno, ahí para entrar hay que pagar en la puerta Y ya yo, como ya me conocía, pues ya yo quedaba como la típica película, ¿no? Que tú llegas, hay una cola y tú llegas por el lado y dices, hola, ¿qué tal? Y te adren así, así, solo ¡Qué guay! Conseguí esa mierda, que es como el logro más grande que me ha dado Parking Carago, que probablemente Mola, pero es como abrir una puerta para un sitio en el que hay gente borracha cayéndose Es como que tampoco llega a ser... Sí, pero para la que hay una cola increíble de gente pagando en la puerta Claro, sí, sí Sí, 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 o sea, a ti ahora te invitan a las copas ahí a las cuatro de la mañana ¿Cuándo vamos, por favor? ¿Cuándo te podemos acompañar? Pues nada, cuando vuelva a Madrid os cego el toque Por favor De todas maneras, tampoco hay mucha copa allí Oye, ¿y qué tal de presentador qué tal? Porque yo estoy aquí escalando poco a poco Y me gustaría saber qué sensaciones te da presentar un programa Yo le he visto intentar apagar la tele para apagar a Ana, ¿eh? Le he pillado He buscado el cable para ver si lo puedo quitar Pues la verdad que es algo para lo que no... Bueno, nunca me había planteado que yo acabase haciendo eso Y era algo que cuando me lo dijeron... Tampoco yo me veía muy capacitado En plan, además yo tengo un miedo escénico que flipa, que estoy superando, pero que sigue ahí, ¿no? Y sin embargo después, una vez ya estás ahí dentro y ya no hay marcha atrás La verdad es que lo pasé muy bien Tuve la suerte de que, bueno, el late night está hecho un poco a mi medida Hasta el punto de que todos los colaboradores son colegas Entonces al final estaba bastante arropado Y era como... Ya no era yo en un sitio desconocido Enfrentándome a famosos madrileños que no conocía Eran famosos madrileños entrando a mi puto territorio a hablar conmigo y mis colegas A ti te dijeron, haz un late night Y dijiste, vale, necesito un karaoke y a todos mis colegas Claro, sobre todo a los que pegan fuerte Claro Y ahí están Esa es la actitud, claro que sí Oye, además de... Así son las cosas del barrio Además de Parking Karaoke y mira, hablando de barrio Tenemos en Place también la plataforma de Radio Televisión Española La serie Grasa, cuéntanos Pues la verdad es que muy contentos con Grasa Porque es una apuesta así bastante personal Y está funcionando súper bien Grasa es una comedia Pero también tiene ahí bastante tragedia Porque el trasfondo de lo que le pasa al protagonista Es bastante trágico Es un kinky Que de repente por un infarto Se ve obligado a cambiar de vida para sobrevivir Y en ese camino se van encontrando cosas en el... Entre millones de comillas Mundo civilizado Que sería lo que está fuera del barrio Lo que está más en el centro Más cerca de Malasaña, por ejemplo Tiene que aprender a vivir otra vez ahí Digamos, es como un león Al que metes en un rebaño de... ¿No? De gacelas Y de repente se da cuenta De que las gacelas se lo van a comer a él Entonces es un poco esa historia Y muy contentos por eso Porque la gente La... La... La está recibiendo muy bien Y era algo que también Bueno, yo no la tenía dudas conmigo por eso Por la carga un poco dramática Que a diferencia de otros trabajos nuestros Tiene grasa, ¿no? Y el personaje del grasa Encajaría perfectamente el universo de Malviviendo ¿Tú te inspiraste en alguien Para crear a este delincuente? ¿Estabas algo en real? Bueno, en la persona que lo interpreta un poco La verdad Pues Kike... Kike estaba muy... ¿Sabes? Cuando vino con el personaje Porque Kike es cómico En realidad también A nivel actoral Pues nunca ha hecho algo En lo que tenga que salirse tanto, ¿no? De... De un poco de la partícula de la comedia Que él practica y tal Y aquí él venía como con un personaje muy... Y yo le dije No, no Eh... Tiene que ser natural Y entonces él decía Pero... O sea, como... Y yo decía Loco, eres tú O sea, eres tú Habiendo tomado dos decisiones peores Que las que tú has tomado Pero eres tú al fin y al cabo ¿No? Porque al final es eso Pero sí Todos un poco los de Diferent De alguna u otra forma Dentro de que somos cada uno De una ciudad diferente Todos venimos de un barrio muy parecido Que tampoco es que sea un barrio rollo ¿Sabes? Tampoco es Alganistán Pero... Pero son barrios así humildes De gente que se... Que se busca la vida Así empezamos con Malviviendo De su día Y ahora es un poco la historia Que también nosotros Digamos Hace mucho tiempo También hemos vivido ¿No? De salir de ahí Cuando se crea un universo En el barrio Y al final Tu gente es toda la de ahí De repente Te sales fuera Y tienes que de nuevo Aprender a, digamos Relacionarte de otra forma Un poco más civilizada Con los de fuera ¿No? Y es... Un poco esa historia Qué guay, tío Aparte de todo esto Tenemos maldición maldita Terror Bueno, noches de terror ¿De dónde sacas el tiempo? Esas son las cosas De la cuarentena Las cosas de la cuarentena Esas son las cosas de la cuarentena Que al final Dice Tere Joder, estás más sociable Que cuando no había cuarentena Y hablas más Ahora por el móvil Que con gente normal Cuando no pasaba nada Y es verdad Es como que Es un poco Un salvoconducto Para no volvernos locos Y el mío es Al final Relacionarme con gente Haciendo cosas Y eso ha sido Y eso ha sido un poco Todo esto ¿Y hay algo Que te haya quedado Por hacer En la cuarentena En plan No he hecho un bizcocho No, no he hecho El guión que tenía que haber hecho Claro Te has hecho Tu propio ERTE Claro, claro He dicho Bueno, voy a hacer Otras cositas Voy a peorarme Un periplo Así más sabatí Bueno, a nosotros Nos encanta Tu manera de no trabajar Trabajando el doble La verdad Sigue haciendo Un montón de contenido A la japonesa A la japonesa Total Tus huelgas a la japonesa Son lo más Nos gusta mucho Todo lo que haces Y sabes que esta es tu casa Puedes venir cuando quieras Y gracias por estar un ratito Muchas gracias Gracias a ustedes Adiós Gracias a ustedes